Amigos pescadores, que gusto tenerlos por acá nuevamente en su canal Anglers TV. Soy Juan Antonio Pérez y hoy vamos a ver algo muy interesante, que son 12 maneras de poder montar un cenco. Un señuelo muy muy versátil. Bien, para los que no conocen que es un cenco, o les llaman stick baits también, vamos a sacar uno. Es un gozano totalmente cilíndrico, tiene la parte de la colita acaba en punta, es muy puntiagudita, y la parte donde generalmente ingresamos el anzuelo es un poco más chata. Estos stick baits o cencos, para mí es el señuelo más versátil que hay, porque lo podemos montar de muchas maneras, y aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo, y aparte te vamos a mostrar cómo se ve debajo del agua. Bueno, para fines prácticos, ya vamos a tener algo armado por acá, para irles enseñando nada más cómo se monta cada arreglo, y lo vemos subacuático. ¿Les parece? ¿Por qué no empezamos por el arreglo guaki? Me gusta utilizarlo con un anzuelo finés, es un número 1-0, y lo único que hacemos para montar el guaki es agarrar el cenco y ponerlo por el medio de esta manera. Esto es un arreglo guaki, para que de esta manera venga el señuelo libre, totalmente sin peso, solamente trae el peso que trae inyectada la sal por dentro de este señuelo, viene cayendo de una manera muy suave, muy sutil, muy provocadora, lo único que tenemos que hacer es puntear la caña arriba con pequeños tironcitos, y eso sería toda la manera de trabajarlo, es un arreglo sumamente noble, y que sirve mucho para alubinas que estén suspendidas. Sobre este mismo, lo único que vamos a hacer ahora es poner un insert, que es un clavo que es de plomo, es un clavito de plomo, sobre el mismo cenco, y lo que vamos a hacer es meter el clavo en la parte chata, no en la que acaba en forma de punta. Aquí clavamos el insert, ya quedó dentro el insert. No me gusta otro tipo de insert porque no le da el mismo efecto al señuelo, y lo vamos a clavar, en lugar de clavarlo del medio, ahora lo vamos a clavar un poquito más hacia adelante. Esto va a hacer que el señuelo baje en esta posición, muy vertical, y al momento que nosotros estemos dándole tironcitos con la caña, va a ir como comiendo del fondo, como si estuviera brincando en esta zona, es muy fácil de utilizar, solamente es lanzarlo, dejarlo que se hunda, ya que alcanzó la profundidad deseada, empezar a puntear con la caña, y esto es un arreglo neco, no tiene el menor chiste, muy productivo, en época de sobe es un excelente arreglo para estar atacando esas zonas de los nidos, y que esté molestando, molestando esa zona temporal que las lobinas están defendiendo con mucho celo. Bueno, ya sobre el neco, quitamos el insert, quitamos el anzuelo, aquí ya tengo ya preparado, y este es un Jighef de tungsteno, de 1 octavo y de 1 octavo y 3 dieciséis agos, tiene una pequeña guarda aquí, que es un alambrito que permite que no se atore tanto el señuelo, también la medida es un anzuelo 1-0, que es la que más me gusta, es tungsteno, y lo único que hacemos es doblar tantito la guarda hacia acá, y vamos a insertar el senco de igual, de la mitad, como si se tratase de un Waki. Y entonces tenemos ya este arreglo, que es el arreglo Flick Shake, esto nos ayuda por ejemplo a pescar en partes muy profundas, en las cuales requerimos que el senco baje más rápido, que el sticky bait baje más acelerado, pero lo que le produce este es una acción mucho más nerviosa, por decirlo así, el señuelo va bajando de esta forma, así, va bajando, y cuando imprimimos un jalón, la cabeza se voltea, pero obviamente por el mismo peso la cabeza se vuelve a bajar, esto hace que le dé una doble acción al señuelo, en lugar del Waki que solamente da una, les mueve la cola a los encos, aquí lo mueve como en doble impacto, hacia arriba y hacia abajo, cada vez que tiramos el señuelo hacia arriba o hacia abajo, el señuelo produce una acción muchísimo más rápida, más nerviosa, y esto a veces les encanta a las lobinas, también sirve para lobinas que estén suspendidas, que estén agarrando cosas a la caída, y esta es la presentación fácil para armar un Flick Shake, de una manera muy muy fácil, es hay de plomo y de tuxteno, a mí me gusta en particular el tuxteno, tiene menos volumen, y bueno, vamos a verlo también aquí subacuático, para que vean cómo se mueve el Flick Shake. Bueno, pues ahora utilizaremos este anzuelo, que es un anzuelo White Gap, que tiene una particularidad muy interesante, que el anzuelo, el filo del anzuelo, está perfectamente bien alineado, con el nudo donde va en el ojillo del anzuelo, esto hace que le da alineación al señuelo, al momento de montarlo, le da que esa rectitud que tiene aquí, así que debe tener el señuelo, el senco, al tratarse de un señuelo que es recto, como en el caso de los Yerwin suaves, y que también al momento de que ensartamos al pez, pues obviamente el jalón da perfectamente bien, entre la fuerza que tenemos sobre el punto del nudo, hacia la punta, entonces eso es bastante efectivo para este tipo de señuelos. Una manera muy fácil de utilizarlo, es hacerlo en weightless, simplemente clavamos la punta, el espacio que hay entre la punta, y donde empieza la curvatura, ahí sacamos el anzuelo, lo recorremos hasta donde está el tope o escalón, que es el que le da soporte al plástico, y simplemente medimos más o menos donde tenemos que atravesar, que para eso es muy fácil hacerlo, se toma aquí, tomamos aquí con el dedo, ya sabemos que aquí va el, bueno tenemos que insertar el plástico, y metemos la punta del anzuelo, la insertamos dentro del senco, así tenemos el senco insertado, este arreglo sin peso, se llama weightless, es un arreglo weightless, no lleva peso, es un arreglo que lo podemos tirar en partes muy bajitas, o en partes un poco más profundas, la caída es muy sutil, quizá imita a lo mejor un pequeño pez, que viene bajando, que está ahí nadando muy suave, se trabaja de diferentes maneras, lo podemos trabajar a jalones rápidos, como se trata de un yero suave, o lo podemos dejar profundizar un poco, y en ese momento imprimirle jalones, uno, dejar la caña otra vez, uno, dos, y va haciendo movimientos muy erráticos, que le encantan a la lobina, sobre este mismo en weightless, que lo pondría casi en lo mismo, tenemos el arreglo split shot, que simplemente lo que tenemos que hacer, es que tenemos un plomo, de split shot, tenemos unas pinzas por ahí, lo podemos poner de largo que queramos, simplemente insertamos el plomo, apretamos ahí con unas pinzas, y ya queda el senko con un plomo adicional, con un peso adicional, que es el split shot, esto va a ayudar a que profundicemos un poquito más, pero sobre este mismo arreglo, que es el weightless, me gusta mucho, mucho, mucho utilizar, el arreglo pongee, ideal para pescar en los tules, pescar en ramas, pescar en piedras, pescar en donde tú quieras, la ventaja que tiene, es que traes el anzuelo escondido, y como lo vas a profundizar, por medio de un insert, este insert, es un clavo de plomo, el mismo que metemos en el neco, entonces, pero ahora en lugar de meterlo, por la parte de la cabeza, lo vamos a agarrar por la cola, entonces empezamos a meter el insert, dentro de la cola del senko, de esta manera, sobre el mismo arreglo, y entonces el plomo, ya quedó escondido dentro de la cola del plástico, y esto da un efecto muy muy bonito, por ejemplo en los tules, me gusta mucho pescarlo, porque lo tiras, lo pichas, y lo que hace es que penetra, al tener el peso en la punta, cuando tú lo tiras, entonces lo que hace es que se va, digamos, así como le dice un buen amigo, se aleja de ti el señuelo, lo tiras, entra, penetra, agarra, le das dos jalones, y lo vuelves a dejar, y lo que hace es que entra, penetra, lo sacas, y vuelve a entrar, y así vas, tocando los puntos calientes, para pescar las bobinas, arreglo, bono. no te pierdas la parte 2, no te pierdas la parte 2, que tendremos aquí, con mucho gusto, para ustedes, y bueno, soy Juan Antonio Pérez, no te olvides de regalarnos un like, si no te has suscrito al canal, hazlo, te invito a que lo hagas, actives la campana, que te va a avisar, cuando subimos videos nuevos, a Anglers TV, déjanos tus comentarios, para nosotros son muy valiosos, saber que este tipo de videos, u otro tipo de videos, te gustan, y bueno, estamos aquí para servirles, no se les olvide que, Anglers Tienda de Pesca, tenemos todo lo que necesitas, para tener, un excelentes jornadas de pesca, un excelentes jornadas de pesca, y bueno,